No, no quiero comprar nada, solamente quiero escaparme al guagullar Come a coge a Dizzy, policía, sí Dizzy, cincuenta veces, es que estoy adelantándome porque me adelanto Si no paso esa vez, o sea, me voy a dejar de olvidar O sea, si no lo paso, o sea, tengo una, tengo una, tengo una A mi banco aquí, a Dizzy, juz de esteril O sea, sorry, dinerito, pero ahorita te atraso Primero déjame pasarte Y ahorita vengo por ti, o sea, vengo por ti Yo me voy a venir por ti, o sea, es que lo quiero, si quieres, no me quiero No, man, ¿qué es? ¿De verdad tú crees que pase esto? ¡Oh! He agarré un dinerito Ay, no, ya lo quiero perder Lo perdo ya Me arrepentí ¡Demorarme! Esto me, o sea, la boca, esa cosa, esa cosa, me empuja ¿Ves lo que les digo? O sea, yo salté bien Repetición Si ven y me empujan, o sea, cosa esta que me empuja, me empuja ¿Ves? O sea, yo caí acá y me empujo pa' atrás Esto sí O sea, la verdad, parecen muy trampos Los menos chismosos Chisme Bueno, amigos, si les gustó este video, suscríbanse, dale, 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 campita, mamá, mamá, bye